un 2017 bmw 320 mira la batería está aquí yo corrí todo el cable por allá el remoto por ejemplo lo estoy usando aquí de un fusible siempre me aseguro que hay que poner si lo pones así nomás asegúrate que cuando abras la inición la corriente está de lo del otro lado acá o sea en el fusible del otro lado entonces ya para cuando si hay un corto truena el fusible porque el cable está está en el lado de donde no hay corriente entonces y por su tierra la atornille de ser aquí este amplificador va a ir puesto allí aquí lleva aquí lleva una tapadera que va a quedar todo bien bien montadito pero pues eso no no es importante para ti tú lo puedes dejar como tú quieras te invito a suscribirte al nuevo canal la descripción va a estar en los comentarios es bien fácil traen dos lados por ejemplo decir puede ser grises o verdes o otros colores pero uno trae una línea negra puedes ver en este caso son dos grises uno con línea negra y dos verdes uno también con línea negra entonces lo que hace es supuestamente tienes que pegar uno al lado izquierdo y uno al lado derecho pero en este caso como es un bajo solamente puedes pegar los dos juntos por ejemplo los dos negativos de un solo lado y los dos positivos de un solo lado así lo puedes conectar y para buscar los cables siempre en veces por decir puedes encontrar una bocina aquí con que esté tirando bajo tiene que haber bajo o una aquí en este caso este BMW y la mayoría pues tienen aquí el amplificador unos los tienen por acá así entonces aquí están todos los cables mira es decir normalmente siempre los gruesos son los del bajo los meros gruesos aquí hay por ejemplo este son dos negros uno negro con café y uno negro con rojo dos azules uno con café y uno con rojo normalmente casi en los BMW siempre usan las los de raya café como tierra entonces aquí lo va a hacer entonces mira yo uso un testeador de estos si puedes ver ahorita voy a voy a ponerle el testeador y fíjate lo que está haciendo estos puntos es cuando cuando el estéreo está prendido te va a tirar por ejemplo cinco punto nueve voltios siempre o lo máximo 6.0 entonces para que te asegures que es eso que es la la bocina entonces y ahí ya no más lo único que vas a hacer le pega sus sus conectores que vienen siendo estos ya los metes aquí y pegas lo que viene siendo el rc a un decir aquí al se lo conectas aquí y ya la otra punta va a salir aquí un decir y se lo ya conectas al amplificador donde diga in por ejemplo en este caso porque el aquí es out salida salida y que diga entrada y ya este lo conectas y listo todo te va a funcionar entonces hay unos que te va a decir que trae como tierra por ejemplo y corriente y remoto de salida esos por ejemplo quiere decir que te dan a este remoto a través de corriente directa y con tierra y con el bajo voltaje de la bocina entonces por ejemplo pegarías el negro a tierra el amarillo que esté en el convertidor a constante corriente directa y ya el azul fuera directamente al apegarse por ejemplo decir a la conexión del remoto aquí ¡Gracias! Gracias por ver el video.